¿Cómo implementar un equipo de mediación en un centro educativo? Soy Carlos Caurín, profesor de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y voy a hablar de cómo implementar un equipo de mediación en un centro educativo, sea de primaria o sea de secundaria. Es importante, en primer lugar, formar al profesorado, formar un grupo de profesoras y profesores, ojalá fueran todos, no siempre es así, que luego implementarán la formación de alumnado y familias. Estos profesores se formarán a través de los centros de profesores del CEFIRE, en el propio centro, a ser posible, y cuando estén formados, se elegirán uno o dos coordinadores de convivencia y mediación, que serán los que luego hagan la formación. Una vez formado el profesorado, haremos la formación de familias, normalmente, y el alumnado. El alumnado es elegido de manera aleatoria y también de manera directiva, porque no negamos a nadie que entre en el equipo de mediación, incluso a aquellas personas que tienen problemas de disrupción. Cuando el alumnado se forma, lo hará en horario extraescolar, por las tardes, un día a la semana, al acabar las clases, o al acabar las clases de junio, en una semana intensiva. Son las dos modalidades de formación. Entre ese alumnado que se formará, se realizará la selección de mediadores. Con madres y padres se hará lo mismo. Hay fórmulas en las que se puede formar a la vez profesorado, madres y padres, y fórmulas en las que se puede formar profesorado, madres y padres, y alumnado por separado. Se crea una escuela de madres y padres y se forma al colectivo. Entre esos madres y padres también se elegirá quién formará parte del equipo de mediación. Se forma la comisión de mediación, el equipo de mediación, comisión de convivencia, se le puede llamar de varias maneras, que estará formado por profesorado, alumnado, madres, padres, y es conveniente que haya un miembro de las fuerzas de orden público, policía de barrio formado también, una experta en drogodependencias, o experto en drogodependencias, y una experta o experto en violencia de pareja. Con todo ello tendríamos un equipo bien formado que daría lo que llamamos la cultura de paz a los centros.